Creo que ninguno de nosotros puede obviar la importancia que tiene lo ambiental en la vida presente y lo más importante, en la futura. Saben ustedes que una de las preocupaciones más importantes que tienen los textos constitucionales, los tratados internacionales de derechos humanos, es las generaciones futuras, digamos. Cuando trabajamos en el tema del ambiente, quizá trabajamos poco para nosotros mismos, pero sí estamos trabajando mucho para nuestros hijos y para nuestros nietos. Es más, este norte de trabajo está receptado por la Ley General del Ambiente, por ejemplo. Bueno, hemos trabajado en forma conjunta, como dijo el contador Palmieri, vamos a trabajar en seis módulos comunes que van a ser para todos los niveles del Estado. Hemos acordado que el costo que implique esa capacitación, que va a ser esencialmente virtual, por la cantidad de gente a la cual tenemos que llegar, va a ser soportado en partes iguales por los tres poderes del Estado. Y bueno, creo que en poco tiempo más comenzaremos con los módulos comunes y luego cada uno de los poderes tendrá cuatro horas destinadas a trabajar las especificidades de su propia competencia. Este convenio tripartito entre los tres poderes del Estado, que viene a corolar lo que ya hace, el año pasado se dio en la legislatura, que fue la adhesión a la Ley Yolanda, a la Ley Nacional de Capacitación en Medio Ambiente. Si uno recuerda, no hace mucho tiempo también, los tres poderes del Estado, para todo nuestro personal llevamos adelante la capacitación en otra ley, de estas características transversales, como fue la Ley Micaela. Y me parece que de aquel proceso, el aprendizaje, creo que este tiene una herramienta superadora que es la contemporaneidad y el ponernos los tres poderes de acuerdo para llevar adelante en forma conjunta, en el mismo momento, con módulos en común de la capacitación. Muy buenos días. Bueno, es un paso muy importante. Realmente teníamos que dar inicio a las capacitaciones en materia ambiental y cambio climático, porque así lo determina la Ley Micaela. Hemos logrado hacerlo en conjunto los tres poderes del Estado, con contenidos comunes y con contenidos específicos. Hemos logrado que todas las áreas de capacitación, tanto de la legislatura, del Poder Judicial, como el IPAP, puedan trabajar en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático. Y bueno, ya este convenio nos permite empezar a trabajar en las capacitaciones en forma conjunta.